Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los super chats, super stickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Capítulo 6 Finas hojas de papel con copias de todas las llamadas relacionadas con el Castle Age Serán depositadas sobre el escritorio de Buddy Springfield Había 63 cuando Springfield llegó el martes a las 7 de la mañana La de arriba tenía una marca de lápiz rojo Decía que la policía de Beherman había encontrado un gato enterrado en una caja de zapatos detrás del garage de los Jacobi El gato tenía una flor entre sus patas y estaba envuelto en un paño de cocina El nombre del animal estaba escrito sobre la tapa por una mano infantil No tenía collar Un corte latado con un nudo flojo sujetaba la tapa El informe del médico de Birmingham especificaba que el gato había sido extrangulado Lo habían afeitado y no habían encontrado ninguna herida cortante Springfield golpeó la patilla de los anteojos contra sus dientes Habían encontrado tierra suelta y cavado con una bala No fue necesaria ninguna sonda de metano No obstante Graham había acertado El jefe de detectives se lamió el pulgar y procedió a repasar el resto de la pila de notas La mayoría eran denuncias de vehículos sospechosos en la zona durante la última semana Descripciones vagas indicando solamente el tipo y color del vehículo Cuatro llamadas telefónicas anónimas dirigidas a residentes de Atlanta anunciándoles Les voy a hacer lo mismo que les pasó a los Leeds Las denuncias de Hyde Lewis estaban en la mitad de la pila Springfield llamó al jefe de los encargados de la guardia nocturna ¿Qué me dice el informe del que lee el medidor de ese persons? Número 48 Pues anoche tratamos de hablar con el jefe de la compañía señor Para averiguar si tiene alguien asignado a esa calle Digo el jefe de guardia Esta mañana deben de contestarnos Bien, ocúpese de que alguien llame allí inmediatamente Ordenó Springfield Averigüe saneamiento Hablé con las autoridades municipales Investigue permisos de construcción en ese callejón Y alcánceme en mi automóvil Marcó el número de Will Graham Will Lo espero en la puerta de su hotel dentro de diez minutos para dar una pequeña vuelta Springfield Estacionó su automóvil en el fondo del callejón a las 7.45 Caminó junto con Graham por las huellas dejadas por el automóvil en el camino de grava El sol se hacía sentir a pesar de la temprana hora En serio necesito un sombrero Dijo Springfield Que tenía un elegante sombrero de paja echado sobre los ojos El cerco en forma de eslabones de la parte de atrás de la propiedad de los Leeds Estaba cubierto de enredaderas Se detuvieron junto al medidor de luz instalado en un poste Si vino por aquí Puedo ver perfectamente toda la parte posterior de la casa, ¿no? Acotó Springfield En solo cinco días la propiedad de los Leeds había adquirido un aspecto descuidado El pasto estaba desparejo Unos cuantos yerbajos habían empezado a crecer Pequeñas ramitas habían caído sobre el césped Graham sintió deseos de recogerlas La casa parecía dormida Las largas sombras matutinas de los árboles producían rayas y manchas sobre las persianas del porche Parado junto a Springfield En la pequeña calle Graham podía verse mirando por la ventana de atrás y abriendo la puerta del porche Por extraño que pareciera, su reconstrucción de la entrada del asesino Parecía borrársele de la mente en ese momento Bajo la intensa luz del sol Observó cómo se movía débilmente por la brisa un columpio infantil Ese parece ser Barson Manifestó Springfield H.G. Barson se había levantado Muy temprano, de hecho Ya estaba trabajando en un cantero de flores de la parte de atrás de su jardín A dos casas de distancia Springfield y Graham se dirigieron a cilindrada de atrás de la casa de Barson Y se detuvo junto a sus cubos de basura Las tapas estaban sujetas al cerco por una cadena Springfield Medió la altura del medidor de luz con una cinta métrica Tenía datos sobre todos los vecinos de los Leeds Los de Barson decían que se había jubilado prematuramente de la oficina de correos a pedido de su jefe Este había notificado que Barson se comportaba cada vez más distraídamente Las notas de Springfield incluían también cierto chismorreo Los vecinos decían que la esposa de Barson pasaba la mayor parte del tiempo posible en casa de su hermana en Macon Y que su hijo ya no los llamaba más Señor Barson Señor Barson Llamó Springfield Barson se apoyó el rastrillo contra la casa y se aproximó al cerco Calzaba sandalias y calcetines blancos La tierra y el pasto habían manchado la punta de sus medias Su cara estaba sonrosada y resplandeciente Arteriosclerosis Pensó Graham Ha tomado la píldora Sí ¿Podremos hablar un minuto con usted, señor Barson? Confiamos en que pueda ayudarnos Dijo Springfield ¿Son ustedes los de la compañía eléctrica? No, no Soy Buddy Springfield del departamento de policía Entonces eso va el crimen Mire, mi esposo y yo ya hablamos con Macon ¿Cómo se lo expliqué al oficial? Lo sé, señor Barson Solamente queríamos preguntarle al respecto de su medidor de luz ¿Usted? Sí, ese... Ese inspector de medidores dijo que yo había hecho algo incorrecto Él solo... No, no, señor Barson ¿Vio usted algún forastero revisando su medidor la semana pasada? No ¿Está seguro? Me parece que le dijo a Hyde Lewis que alguien había revisado su medidor antes que él Lo dije y ya era tiempo No pienso abandonar este asunto Y la Comisión de Servicios Públicos recibiera un informe completo Sí, señor Y estoy seguro de que lo tendrán en cuenta ¿A quién vio revisando su medidor de luz? No era un forastero Era alguien de la compañía de Georgia ¿Cómo lo sabe? Bueno Porque parecía un empleado de los que revisan medidores ¿Cómo estaba vestido? Como viste en todo, supongo Déjeme pensar Un uniforme marrón y una gorra ¿Pudo verle la cara? No lo recuerdo Estaba mirando por la ventana de la cocina cuando lo vi Quise hablar con él Pero tenía que ponerme mi bata Y cuando salí ya se había ido ¿Tenía algún camión? No recuerdo haber visto ninguno ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo quiere saber? Estamos verificando a todas las personas que estuvieron en este barrio durante la semana pasada Es realmente muy importante, señor Persons Trata de recordar, por favor De modo que es por el crimen ¿Todavía no han detenido a nadie, o sí? No, todavía no Anoche estuve observando la calle y transcurrieron 15 minutos sin que pasara ni un patrullero Es horrible lo que le pasó a los Leeds Mi esposa quedó traumatizada Me pregunto quién comprará la casa El otro día vi a unos negros que estaban mirándola Usted sabe que varias veces tuve que hablar con Leeds por sus chicos, pero eran buena gente Por supuesto que nunca quise hacer nada de lo que le sugerí con su césped El departamento de agricultura tiene unos panfletos excelentes sobre el control de pastos malos Finalmente me limité a ponerlos en su buzón, sinceramente Cuando Leeds cortaba el pasto, el olor a saburrincha era sofocante Señor Persons ¿Cuándo vio exactamente a este sujeto en la callecuela? Preguntó Springfield No estoy seguro, estoy tratando de recordar Recuerda la hora del día, la mañana, mediodía, tarde Conozco las horas del día No necesita recordármelas A la tarde tal vez No lo recuerdo La verdad es que no Springfield Se refregó la nuca Discúlpeme señor Persons, pero tengo que aclarar bien todo esto Podremos pasar a su cocina y así usted nos muestra dónde estaba cuando lo vio Permítanme ver sus credenciales primero Ambos En la casa era todo silencio Superficies lustrosas y olor a encierro Limpia Limpia El desorden desesperante de una pareja que envejece y ve que sus vidas comienzan a borronarse Raham deseó haberse quedado afuera Estaba seguro que en los cajones habían cubiertos de plata con manchas de huevo entre los dientes de los tenedores Basta Ya no exprimamos al viejo idiota La ventana que estaba sobre el fregadero de la cocina tenía una buena vista sobre la parte de atrás del jardín Ahí tienen ¿Satisfechos? Preguntó Persons Se puede ver allá afuera desde aquí Nunca hablé con él No me acuerdo qué aspecto tenía Si es todo, tengo mucho que hacer Raham Habló por primera vez Usted dijo que entró para buscar su bata y que cuando volvió a salir ya se había marchado, ¿no? ¿No estaba usted vestido entonces? No ¿En la mitad de la tarde? ¿No se sentía bien, señor Persons? Lo que hago en mi casa me incumbe solamente a mí Puedo vestirme de canguro aquí si me da la maldita gana ¿Por qué no están buscando al asesino? Probablemente porque aquí está muy fresco Tengo entendido que usted está jubilado, señor Persons Por lo tanto no tiene importancia si se viste o no todos los días Hay muchos días en los que no se viste, ¿verdad? Las venas de las cines de Persons se hincharon Porque sea un jubilado no quiere decir que no me vista ni trabaje todos los días Simplemente tenía mucho calor y entré para darme una ducha Estaba trabajando Estaba abonando y esa tarde había terminado mi tarea diaria Que es más de lo que dudan ustedes hoy ¿Y qué estaba haciendo? Abonando ¿Qué día de abono? Viernes El viernes pasado Lo entregaron durante la mañana una buena cantidad Y a la tarde ya lo había desparramado todo Puede preguntarle a Garden Center cuánta cantidad era Y sintió mucho calor y entró a darse una ducha ¿Qué hacía en la cocina? Preparar un vaso de té helado ¿Y sacó hielo? Pero la nevera está allí Apartada de la ventana Persons miró a la ventana y luego a la nevera Perdido y confundido Sus ojos estaban inexpresivos Como los de un pescado en el mercado del final del día De repente se iluminaron con una expresión triunfal Se acercó al armario que estaba junto al fregadero Estaba justo aquí Sacando una bebida cuando lo vi Eso es Eso es todo Bien y si han terminado ya de espiar Creo que vio a Hot Lewis Dijo Graham Sí, yo también Aconte Springfield No era Hot Lewis No lo era Persons tenía los ojos húmedos ¿Y cómo lo sabe? Pregunta Springfield Puede haber sido Hot Lewis y usted que yo Simplemente Lewis está tostado por el sol Tiene el pelo grasiento y unas patillas de pobre gato La voz de Persons había subido de tono Y hablaba tan rápido que resultaba difícil entender lo que decía Por él solo supe Por supuesto que no era Lewis El tipo era más pálido y tenía pelo rubio Se dio vuelta para escribir en su pizarra Y pude ver bajo la parte de atrás de su sombrero Rubio Con un corte recto en la nuca Springfield Permaneció totalmente inmóvil Y cuando habló su voz reflejó todavía cierto escepticismo ¿Qué me dice de la cara? No lo sé Podría haber tenido bigote ¿Cómo Lewis? Lewis no tiene bigote Ajá, sí Dijo Springfield ¿El medidor quedaba a la altura de sus ojos? ¿O tuvo que levantar la cabeza? Creo que estaba al nivel de sus ojos ¿Lo reconocería si volviera a verlo? No ¿Qué edad tendría? No era viejo, no lo sé ¿Vio al perro de los Ditch cerca de él? No Oiga Parsons Reconozco que estuve equivocado Dijo Springfield Usted ha sido una gran ayuda para nosotros Si no le importa enviaría a nuestro artista Y si usted le permite sentarse aquí mismo en la mesa de su cocina Tal vez podría darle una idea del aspecto de ese sujeto Con toda seguridad no era Lewis No quiero que mi nombre aparezca en ningún diario Y no lo hará Parsons los acompañó afuera Ha hecho un trabajo maravilloso en este jardín, señor Parsons Dijo Springfield Debería ganar algún premio Parsons no respondió Tenía la cara congestionada y preocupada y los ojos húmedos Se quedó parado mirándolos indignado Vestido con sus pantalones con los arrugados y sus sandalias Cuando salieron del jardín buscó el rastrillo y comenzó a desbrozar furiosamente la tierra Golpeando ciegamente entre las flores Desparramando abono sobre el pasto Springfield Verificó con la radio de su automóvil Ninguna de las compañías eléctricas de la ciudad podía dar razón Del hombre en el callejón el día anterior a los crímenes Springfield suministró la descripción brindada por Parsons Y transmitió instrucciones para el dibujante Díganle al dibujante En primer lugar Que revise el poste y el medidor Solo después Y con mucho tacto utilizará la descripción del testigo A nuestro dibujante no le gusta mucho hacer visitas a domicilio Le dijo Graham al jefe De los detectives mientras conducía Al Ford en medio del tráfico Le gusta que lo vean trabajar las secretarias Con el testigo parado primero sobre un pie y luego sobre el otro Mirando por encima de su hombro Una comisaría es un lugar bastante inhóspito para interrogar a una persona a la que no se quiera asustar Ni bien tengamos el retrato Lo exhibiremos en todo el barrio Puerta por puerta Tengo la sensación de que acabamos de obtener un ligero indicio Sí, mínimo Pero tenemos algo, ¿no? Le preparamos el terreno a ese pobre diablo Y pisó el palito Ahora hagamos algo con lo que hemos logrado Si el hombre del callejón es el que buscamos Es la mejor noticia que hemos tenido hasta ahora Replicó Graham Estaba harto de sí mismo Exacto Significa que no es una persona que actúa según lo que siente en el momento Tiene un plan Sabe con uno o dos días de anticipación a dónde va a ir Tiene una especie de estructura Ubicar el lugar, matar al animal favorito de la familia y luego a la familia ¿Qué maldita clase de idea es esa? Springfield Hice una pausa Eso es más bien su especialidad, ¿verdad? En efecto De responderle a alguien creo que me concierne a mí Sé que he visto antes esta clase de cosas No le gustó nada el otro día que le preguntara sobre el éctero Pero necesito hablar con usted de él Muy bien En total mató a nueve personas, ¿verdad? Sabemos que a nueve Otros dos no murieron ¿Qué pasó con ellos? Uno está en una cámara de oxígeno en un hospital de Baltimore El otro en una clínica psiquiátrica particular en Denver ¿Por qué razón lo hizo? ¿En qué consistía su locura? Graham Miró por la ventanilla del automóvil a las personas que circulaban por la acera Su voz adquirió un tono anodido Como si estuviera dictando una carta Lo hizo porque le gustaba Y sigue gustándole El Dr. Lecter no está loco No como se piensa generalmente que debe ser un loco Hizo algunas cosas espantosas porque disfrutaba con ello Pero puede funcionar perfectamente bien si le da la gana Como lo catalogaron los psicólogos ¿Cuál era su tara? Dicen que es un sociópata Pero es porque no saben cómo llamarlo Posee algunas de las características de ellos No tiene ninguna clase de remordimiento ni sensación de culpa Y tiene el primer y peor síntoma notable Sadismo con los animales durante su infancia Springfield Refunfuñó Pero no posee las otras características Agregó Graham No era un vago No tenía ninguna clase de antecedentes por violar la ley No era superficial ni aprovechador en cosas pequeñas Como lo son la mayoría de los psicópatas O sociópatas No es insensible No saben cómo llamarlo Sus electrocefalogramas detonan cierta anormalidad Pero no han podido sacar mucho en limpio de ellos ¿Cómo lo llamaría usted? Inquiría Springfield Graham Titubeo Nada más que para usted ¿Cómo lo llamaría? Es un monstruo Lo considero como uno de esos seres horribles Que nacen de tanto en tanto en los hospitales Los alimentan y los mantienen abrigados Pero no los ponen en las máquinas y entonces mueren Mentalmente Lecter es uno de ellos Solo que parece normal y nadie lo advierte Un par de amigos míos que trabajan con el jefe de Baltimore Bueno, les pregunté cómo descubrieron usted a Lecter Me dijeron que no lo sabían ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue el primer indicio, la primera sensación que tuvo? Fue una coincidencia Respondió Graham La sexta víctima fue muerta en su propio taller Tenía herramientas para trabajar madera Y guardaba allí sus implementos de caza Lo habían atado a una percha en la pared De la que colgaba las herramientas Y estaba realmente destrozado Cortado y acuchillado Y tenía flechas clavadas Las heridas me recordaban algo Pero no podía saber por qué Y tuvo que esperar hasta los próximos, ¿no? Sí Lecter estaba muy excitado Los tres siguientes fueron asesinados En el transcurso de una semana Pero el sexto En cuestión tenía dos viejas heridas en el muslo El batólogo investigó en el hospital local Y descubrió que había caído de su escondite En un árbol mientras cazaba con su arco Y se había clavado una flecha en la pierna El médico de guardia parece Entonces era un cirujano residente Pero Lecter lo había tratado antes Ya que estaba en la sala de emergencias Su nombre figuraba en el cuaderno de admisiones Había transcurrido mucho tiempo desde el accidente Pero pensé que tal vez Lecter recordaría Si la herida de flecha había tenido algo sospechoso Por eso fui a verlo a su oficina En ese momento teníamos que agarrarnos de cualquier cosa Estaba practicando psiquiatría en aquel entonces Tenía una linda oficina Con antigüedades Dijo que no recordaba mucho de la herida Que lo había llevado al hospital Uno de los cazadores compañeros de él Y eso era todo Pero no obstante había algo que no me satisfacía Creo que fue algo que me dijo Lecter O algo que vi en su despacho Crawford y yo lo repasamos todo minuciosamente Verificamos los archivos Lecter no tenía prontuario Quería poder revisar a sola su oficina Pero no conseguimos una autorización del juez No teníamos nada que mostrar Y entonces decidí volver a verlo Era un domingo Atendí a sus pacientes también en domingo El edificio estaba vacío A excepción de unas pocas personas en su sala de espera Me hizo entrar enseguida Conversábamos y él Se esforzaba amablemente en ayudarme Cuando levanté la vista Y vi unos antiquísimos libros de medicina Sobre el estante Que estaba sobre su cabeza Y supe que era él Tal vez la expresión de mi rostro Había cambiado cuando lo miré nuevamente No lo sé Yo sabía y él sabía que yo lo sabía No obstante Todavía no conseguía descubrir el motivo No confiaba Tenía que averiguarlo Por lo tanto me cité algo Y salí del hall de entrada Allí había un teléfono público No quería alertarlo Hasta tener alguna ayuda Estaba hablando en el conmutador de la policía Cuando salió de una puerta de servicio A espaldas de mí Sin zapatos Nunca lo oí acercarse Sentí solo su aliento Y entonces Bueno Entonces ocurrió todo el resto ¿Pero cómo logró saberlo? Creo Creo que solo al cabo de una semana Mientras estaba en el hospital Era el hombre herido Una ilustración que figuraba En la mayoría de sus viejos libros de medicina Como los que tenía Lecter Se muestran diferentes clases de heridas A batalla en una sola figura Lo había visto durante un curso de estudio Que dictaba un patólogo En la Universidad de Washington La posición de la sexta víctima Y sus lesiones Eran una réplica idéntica al hombre herido Hombre herido Dice usted ¿Eso es todo lo que tenía? Pues sí Fue una coincidencia que lo hubiera visto Un golpe de suerte Vaya suerte Si no me cree ¿Para qué mierda me lo pregunta? Voy a hacer como que no acabo de oír lo que dijo Me alegro No quise decirlo Pero así fue como ocurrió Bien Acontece Springfield Bien Gracias por contármelo Necesito saber esa clase de cosas La descripción de Persons Del hombre del callejón Y la información del gato Y el perro Eran posibles indicaciones De los métodos empleados Por el criminal Parecía factible Que hubiera explorado La zona Como el actor de medidores de luz Y se sintiera compelido A herir a los animales Mimados de las familias Antes de matar a sus miembros El problema inmediato Al que debía enfrentarse la policía Era si debía o no Hacer pública esa teoría Si el público estaba al tanto De las señales de peligro Y se mantenía alerta La policía podría prever Con antelación El próximo ataque del criminal Pero posiblemente El asesino también Escuchaba las noticias Podría cambiar sus hábitos En el departamento de policía Primaba la impresión De que los principales indicios Deberían mantenerse en secreto A excepción de un boletín especial Dedicado a veterinarios Y refugios para animales En todo el sudeste Solicitando información inmediata En casos de mutilaciones De animales de una familia Eso significaba No brindar al público La mejor advertencia Era un problema oral Y la policía No lo veía con buenos ojos Consultaron al doctor Alan Bloom de Chicago El doctor Bloom Dijo que si el asesino Leía una advertencia En los diarios Probablemente cambiaría Su táctica de exploración Previa al ataque Sin embargo Dudaba que el sujeto Dejara de herir a los animales Indiferente al nezgo Que eso suponía El psiquiatra Le recomendó a la policía Que no dieran por hecho Bajo ningún concepto Que constaban Con 25 días Para trabajar El lapso Hasta la próxima luna llena Del 25 de agosto El 31 de julio Por la mañana Tres horas después De que Parsons Diera su descripción Se tomó una decisión Durante una conversación Telefónica Entre la policía De Birmingham Y Atlanta Y Crawford Desde Washington Enverían un boletín privado A los veterinarios Recorrerían durante Tres días El vecindario Con el dibujo Y luego pasarían La información A los medios De comunicación Durante esos tres días Graham y los detectives Atlanta Recorrieron las calles Mostrando los dibujos A los ocupantes De las casas Situadas en los vecindarios Del hogar De los lids El dibujo Era un leve esbozo De una cara Pero esperaban Encontrar a alguien Que contribuyera A contemplarlo Los bordes Del ejemplar De Graham Sajaron Por el sudor De sus manos A menudo Le resultaba difícil Conseguir que los dueños De casas Accedieran A abrirles la puerta Por la noche Permanecía en su cuarto Acostado Suavizando con talco El zarpullido Provocado por el calor Mientras su mente Daba vueltas En torno al problema Estimulaba la sensación Que precede a una idea Pero esta no se presentaba Mientras tanto En Atlanta Hubo cuatro heridos Accidentales Y uno fatal Debido a dueños De casas Que dispararon A parientes Que regresaban A altas horas De la noche Aumentaron las denuncias Acerca de merodeadores E inútiles datos Se amontonaban Sobre el escritorio Del departamento De policía La desesperanza Cundió Como una epidemia De gripe Crawford Regresó desde Washington Al finalizar el tercer día Y se presentó En el cuarto de Graham Mientras este Estaba sentado Quitándose las medias Húmedas Mucho trabajo Dedícate a mostrar Uno de los dibujos De puerta en puerta Y lo verás Respondió Graham No Esta noche Saldrá todo En los noticieros Caminaste todo el día No puedo entrar A los jardines Con mi automóvil Nunca pensé Que se pudiera sacar Algo en limpio Con esta investigación Acotó Crawford Bien ¿Qué pretendías Entonces que hiciera? Todo lo que fuera posible Eso es todo Dijo Crawford Poniéndose de pie Para marcharse El trabajo rutinario Ha sido para mí Similar a un narcótico Especialmente Después de que Dejé de beber Creo que lo mismo Te ocurre a ti Graham Estaba enfadado Crawford Tenía razón Por supuesto Graham Era aflemático Por naturaleza Y lo sabía Hacía mucho tiempo Cuando estaba en el colegio Lo había compensado Con velocidad Pero ya habían pasado Sus años de escuela Había algo más Que podía hacer Y hacía varios días Que lo sabía Podía esperar Hasta verse impelido Y hacerlo con desesperación Los días anteriores A la próxima luna llena O podría hacerlo ahora Cuando sería todavía De alguna utilidad Quería tener una opinión Un punto de vista Muy extraño Que necesitaba compartir Un enfoque Que debía recobrar El cabo De esos apacibles años En los callos Las razones Parecían restallar Como los engranajes De una montaña rusa Sin darse cuenta De que se agarraba El vientre Graham Dijo en voz alta Tengo que ver A Lector Capítulo 7 El doctor Frederick Chilton Jefe del personal Del hospital estatal De Chase Peak Para criminales insanos Dio la vuelta A su escritorio Para estrechar La mano De Will Graham El doctor Bloom Me llamó ayer Señor Graham O Deberos llamarlo Doctor Graham No soy médico Bueno Fue un placer Hablar con el doctor Bloom Hace unos años Que nos conocemos ¿Sabe? Siéntese Por favor Agradecemos su ayuda Doctor Chilton Bueno Para serle franco Hay veces en que me siento Más bien el secretario Que el custodio de Lector Dijo Chilton La nutrida correspondencia Que recibe Es de por sí Una molestia Creo que entre ciertos Investigadores Se considera de buen tono Cartearse con él O algo por el estilo He visto sus cartas Enmarcadas En algunos apartamentos De psicología Y durante un tiempo Parecía que cada futuro Candidato al doctorado De filosofía Quería entrevistarlo Por supuesto Que estoy encantado De cooperar con usted Y con el doctor Bloom Necesito ver al doctor Lector Lo más privadamente posible Dijo Graham Tal vez precise Verlo nuevamente O hablar por teléfono Después de la entrevista De hoy Chilton Asintió Bueno En primer lugar El doctor Lector Permanecerá en su cuarto Es absolutamente El único lugar En el que puede estar suelto Una de las paredes del cuarto Es una reja doble Que da al pasillo Haré instalar una silla allí Y mamparas Si así lo desea Debo pedirle Que no le pase Ninguna clase de objeto A excepción de papeles Y siempre y cuando No tengan ganchos o broches Nada de argollas Lápices o bolígrafos Él tiene sus marcadores propios Tendré que mostrarle Cierto material Que tal vez lo excite Manifestó Graham Muéstrele Lo que le dé la gana Siempre y cuando Sea un papel suave Pásale los documentos A través de la bandeja Corrediza para la comida No le alcance nada Entre las rejas Y no acepte nada Que le alcance él A través de estas Que le devuelva los papeles Por la bandeja de la comida Insisto en ello El doctor Bloom Y el señor Crawford Me aseguraron que usted Cooperaría en la forma De tratar con él Y lo haré Respondió Graham Poniéndose de pie Sé que está ansioso Por seguir adelante Señor Graham Pero antes Quiero decirle algo Y esto Le interesará Tal vez parezca Redundante Prevenirle usted De todas las personas Sobre el écter Pero es que a veces Parece por encima De cualquier sospecha El primer año Que pasó aquí Se comportó Perfectamente bien Y dio la impresión De cooperar Con los intentos De terapia Como consecuencia Y esto ocurrió Con el administrador Anterior Se aflojó ligeramente La estricta seguridad Que lo rodeaba La tarde del 8 de julio Del 76 Se cajó de un dolor En el pecho Se le quitaron Las atoduras Para que fuera más fácil Hacerle un electrocardiograma Y bueno Uno de sus asistentes Salió del cuarto Para fumar Y el otro Se dio vuelta Durante un segundo La enfermera Fue muy rápida Y fuerte Consiguió salvar Uno de sus ojos Tal vez Esto le parezca curioso Children Sacó de un cajón Una muestra De un electrocardiograma Y lo desenrolló Sobre la mesa Siguió la línea Zigzagueante Con su índice Mire Aquí está descansando Sobre la camilla 72 pulsaciones Aquí agarra La enfermera De la cabeza Y la agacha Hacia él Aquí es donde Lo sujeta El asistente A propósito No ofreció Ninguna resistencia A pesar de que El enfermero Le dislocó El hombro Advierte Que es lo extraño Su pulso No subió Nunca Más de 85 Aún mientras Le tironeaba De la lengua La enfermera Children No pudo advertir Nada en el rostro De Graham Se regostó Contra el respaldo De su silla Y juntó Los dedos Bajo el mentón Sus manos Estaban secas Y relucientes Usted sabe Que cuando Lecter Fue capturado Pensamos que Podría brindarnos Una especial oportunidad Para estudiar A un sociópata Puro Dijo Children Es muy difícil Conseguir uno vivo Lecter es tan lúcido Tan perceptivo Tiene conocimientos De psiquiatría Y es un asesino Múltiple Parecía que iba a cooperar Y pensamos que podría ser Una ventana abierta A esta clase De aberración Creemos que podría ser Como Beumot Estudiando la digestión Por la virtud Del estómago De San Martín Finalmente No creo que estemos En mejores condiciones De estudiarlo Ahora que el día En que entró aquí ¿Ha hablado alguna vez Con Lecter Durante un rato? No Lo vi solamente Cuando Lo vi solamente Cuando Más lo vi Durante el juicio El Dr. Bloom Me mostró Artículos escritos Por él Y publicados En revistas Dijo Graham Parece conocerlo Mucho usted Sé que ha pensado Mucho en usted ¿Tuvo alguna sesión Con él? Sí En 12 Es Impenetrable Demasiado sofisticado Para los test Que Que reflejan Algún tipo De comportamiento Definido Edwards Fabré Inclusive el propio Dr. Bloom Hizo un intento Conservo sus notas Fue también Un enigma Para ellos Es imposible Por supuesto Saber Qué es lo que No manifiesta O si comprende Más de lo que dice Desde su confinación Describió Unos magníficos Artículos Para el American Journal Of Psychiatry Y el General Archives Pero siempre Se refieren A problemas Que no son Los que él tiene Creo que Teme Que si lo resolvemos Nadie se va a interesar Más por él Y va a permanecer En una celda Ignota Por el resto De sus días Chilton Hizo una pausa Había utilizado Su visión periférica Para observar A su interlocutor Durante su entrevista Pensaba que podría Observar así A Graham Sin que se percatara El consenso Aquí es la única Persona Que ha demostrado Algún entendimiento Práctico De Hannibal Lecter Es usted Señor Graham ¿Puede decirme Algo sobre él? No Ciertos miembros Del personal Sienten curiosidad Por lo siguiente Cuando usted Vio los crímenes Del Dr. Lecter Su estilo Por llamarlo De alguna manera ¿Pudo usted Tal vez Construir sus fantasías? ¿Y eso Le ayudó A identificarlo? Graham No respondió Lamentablemente Estamos muy escasos De material En ese aspecto Hay un artículo En el Journal Of Abnormal Psychology ¿Le importaría Comenzar con Algunos miembros Del personal? No 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 esta vez El Dr. Bloom Fue muy severo Conmigo al respecto Tenemos que dejarlo Tranquilo La próxima vez Tal vez El Dr. Chilton Estaba familiarizado Con la hostilidad Y en ese momento Tenía una muestra Bien evidente Graham Se puso de pie Gracias doctor Quiero ver a Lecter Ahora La puerta de cero De la sección De seguridad máxima Se cerró Detrás de Graham Ocho el ruido De la cerradura Que se corría Graham sabía Que Lecter Dormía la mayor Parte de la mañana Miró al fondo Del corredor Desde ese ángulo No podía ver El interior De la celda De Lecter Pero pudo advertir Que no había Mucha luz Graham Quería ver Dormido Al Dr. Lecter Necesitaba tiempo Para juntar fuerza Si llegaba A sentir en su cabeza La locura de Lecter Tendría que reprimirla Rápidamente Antes de que lo desbordara Para disimular El ruido De sus pisadas Caminó detrás De un guardia Que empujaba Un carrito Con ropa de cama Era muy difícil Engañar al Dr. Lecter Graham Se detuvo De a mitad Del camino Barras de acero Cubrían totalmente El frente de la celda Detrás de las rejas A más de un brazo De distancia Había una gruesa Red de nylon Que iba del techo Desde el piso Y de pared A pared Graham pudo ver A través de la reja Una mesa Y una silla Clavadas en el piso La mesa estaba Cubierta por una pila De libros En rústica Y numerosas Correspondencias Se acercó A los barrotes Apoyó sus manos Sobre ellos Y enseguida Las retiró El Dr. Hannibal Lecter Dormía en un catre Su cabeza Sobre una almohada Apoyada Contra la pared Le Grand Dictionary De Cousine De Alejandro Dumas Estaba abierto Sobre su pecho Graham Había estado Mirando por las rejas No más de cinco segundos Cuando Lecter Abrió los ojos Y dijo Estás usando La misma espantosa Loción Para después De afeitar Que usaste Durante el juicio Me la mandan De regalo En navidad La luz se reflejaba En pequeñas manchas Rojizas En los ojos marrones Del Dr. Lecter Graham Sintió que se le erizaban Los pelos de la nuca Se pasó la mano Por ella Navidad Sí Por supuesto Acotó Lecter ¿Recibiste mi tarjeta? La recibí Sí, gracias El laboratorio De criminología Del FBI En Washington Había enviado a Graham La tarjeta de navidad Del Dr. Lecter Graham La llevó al patio De atrás de su casa La quemó Y se lavó las manos Antes de tocar a Molly Lecter Se levantó Y se acercó A la mesa Era un hombre Pequeño y delgado Muy prolijo ¿Por qué no te sientas, Will? Creo que por allí Hay un armario Donde guardan Unas sillas plegables Por lo menos De ahí Parece provenir El ruido El guardia Va a traerme Una, doctor Lecter Permaneció de pie Hasta que Graham Se sentó En el pasillo ¿Cómo está El oficial Stuart? Muy bien El señor Stuart Había abandonado Su trabajo Con las fuerzas De la ley Después de haber Inspeccionado El sótano De Lecter Actualmente Administraba Un motel Graham Se abstuvo De mencionarlo No creía Que a Stuart Le gustaría Recibir Ninguna clase De correspondencia De Lecter Qué pena Que sus problemas Emotivos Fueran más fuertes Que él Yo pensaba Que podía Convertirse En un agente Muy competente Will A veces Tienes ese problema ¿No? No Por supuesto Graham Tenía la impresión De que Lecter Estaba atravesándole El cráneo Con su mirada Su atención Le producía La sensación De tener Una mosca Caminando dentro Me alegra Que hayas venido ¿Cuánto tiempo Ha pasado? ¿Tres años? Mis visitantes Son todos Profesionales Clínicos Psiquiatras Comunes Y afanosos Y mediocres Doctores En psicología De oscuras Universidades De nadie Con ningún Tipo De reconocimiento Chupatintas Tratando de Proteger Sus puestos Con artículos En los diarios El Dr. Bloom Me mostró Su artículo Sobre manía Quirúrgica Del Journal Of Psychiatrists Y Muy interesante Aún para un neófito Como yo Un neófito 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 Interesante palabra Dijo Lecter Tantos expertos Subcepcionados Por el gobierno Y usted Dice Que es Un neófito Pero Tú fuiste El que me atrapaste No Will ¿Sabes Cómo lo hiciste? Estoy seguro De que leyó La transcripción Todo figura allí No No es así ¿Sabes Cómo lo hiciste Will? Figura La transcripción Qué importancia Tiene ahora A mí no me importa Will Quiero que me ayude Dr. Lecter Lo suponía Referente a Atlanta Y a Birmingham Sí Así es Estoy seguro De que debe haberlo leído Leí los diarios No puedo recortarlos Por supuesto Que no me permiten Tener tijeras Sabes A veces A veces Me amenazan Con quitarme Los libros No querría Que ellos Pensaran Que estoy Lucubrando Algo morboso El Dr. Lecter Tenía Dientes blancos Y pequeños ¿Quieres saber Cómo las elige? No es así Will Se me ocurre Que podría tener Algunas ideas Le pido Que me las diga ¿Y por qué Debería de hacerlo? Graham Había anticipado La pregunta Una razón Para detener Asesinos múltiples No se le ocurriría Así como hacía El Dr. Lecter Hay cosas Que usted No tiene Doctor Manifestó Graham Material De investigación Inclusive Secuencias De películas Hablaría Con el jefe De personal Chilton Debe de haberlo Visto cuando entró Horrible ¿No le parece? Dime la verdad ¿No encuentras Que escudriña En nuestra mente Con la misma habilidad De un adolescente Tratando de quitarle Las pantaletas A una chica? Lo observó Por el rabillo Del ojo No Te diste cuenta ¿Verdad? Tal vez No puedas Creerlo Pero trató De hacerme Un test De percepción Temática Estaba sentado Allí Igual que El gato De Shorshire Esperando Ver aparecer Un MF-13 Disculpa Olvidé Que tú No perteneces A esta Feligresía Es una tarjeta Con una mujer En cama Y un hombre Parado En primer plano Se suponía Que yo debía Evitar Una interpretación Sexual Me reí Se enojó Y les dijo A todos Que yo había Evitado ir A la cárcel Por un síndrome De Gainsaw No importa Es muy aburrido Tendría acceso A la cineteca De la Asociación Americana De Medicina Doctor No creo Que pudieras Conseguirme Las cosas Que quiero Póngame A prueba Ya tengo Bastante Para leer Con todo esto Podría ver El archivo De este caso Y hay otra razón Doctor Dímela Will Por favor Creo que debe Tener curiosidad Por saber Si usted Es más listo Que la persona A la que busco Y entonces Por implicancia Piensas que tú Eres más listo Que yo Ya que tú Me atrapaste No Will No doctor Sé que no soy Más listo Que usted Y entonces ¿Cómo Me atrapaste Will? Usted Tenía Desventajas ¿Qué clase De desventajas? Pasión Y está Loco Estás muy Bronceado Will Graham No contestó Tus manos Están ásperas No parecen Ya las manos Un policía Esa loción Para después Afeitar Parece elegida Por un niño Tiene un barquito En la etiqueta No es así El doctor Lecter Rara vez Mantenía La cabeza Derecha La inclinaba Hacia un lado Cuando formulaba Una pregunta Como si quisiera Atornillar su curiosidad En nuestra mejilla Otra pausa Y luego Lecter Dijo ¿No piensas Que puedes Persuadirme Recurriendo A mi vanidad Intelectual ¿Verdad? No creo Poder Persuadirlo De ninguna Manera Doctor ¿Lo hará O no lo hará? De todas formas El doctor Blume Está trabajando En eso Y él Es el mejor Y ¿Tienes ahí El legajo? Sí ¿Y fotografías? Sí Déjame verla Si lo reconsideraré No Sueñas mucho No Will Adiós Doctor Lecter Todavía no me Manazaste Con quitarme Los libros Graham Comenzó A caminar Bien Déjame ver El legajo Entonces Te diré Lo que pienso Graham Tuvo que apretar Bien El abultado Legajo Para que Cupiera La bandeja De la comida Lecter Lo hizo Deslizarse Hacia él Hay un resumen Arriba de todo Puede leerlo Ahora Dijo Graham ¿Te importa Si lo leo En privado? Dame Una hora Graham Esperó Un sofá Tapizado En plástico En un macabro Salón Varios guardias Entraron Para tomar café No les dirigió La palabra Miraba fijamente Los pequeños objetos Que había en el cuarto Alegrándose De que se mantuvieran Inmóviles En su visión Tuvo que ir Dos veces Al baño Estaba como Insensible La llave giró Permitiéndole Ingresar nuevamente A la sección De segunda máxima Lecter Estaba sentado A su mesa Los ojos velados Por sus pensamientos Graham sabía Que había pasado La mayor parte Del tiempo Con las fotografías Es un muchacho Tímido Will Me encantaría Conocerlo ¿Has considerado La probabilidad De que esté Desfigurado? Por los espejos Así es Advierte Que rompió Todos los espejos De la casa Pero no fue Únicamente Para obtener Los pedazos Que necesitaba No clava Los trozos Solo para herir Están colocados De forma Que él pueda verse En los ojos La señora Jacob y ¿Cómo se llamaba La otra? La señora Leeds Eso es Sí, muy interesante Doctor Dijo Graham No es interesante Ya lo habías pensado Sí, lo había considerado Vino aquí Solamente para mirarme Para aspirar Otra vieja vez El aroma No es verdad ¿Por qué no te Hueles a ti mismo Will? Quiero su opinión Doctor No tengo ninguna En este momento Bueno, cuando la tenga Me gustaría oírla ¿Puedo quedarme Con el encajo? No lo he decidido Todavía Respondió Will ¿Por qué no hay Descripciones De los terrenos? Aquí tenemos Vista De los frentes De las casas De las plantas Diagramas De los cuartos Donde tuvieron lugar Las muertes Y poca mención Del terreno ¿Cómo eran Los jardines? Amplios Grandes En la parte posterior Con cercos Algunos con arbustos ¿Por qué? Porque querido Will Si este candidato Siente una atracción Especial por la luna Tal vez le gusta Salir al exterior Para mirarla Antes de asearse Comprende ¿Alguna vez Has visto sangre A la luz de la luna Will? Parece Casi negra Por supuesto Que conserva Su brillo Característico Si llegado el caso Uno estuviera desnudo Sería mejor Gozar de cierta Privacidad Para esos menesteres Debe demostrarse Cierta consideración Con los vecinos ¿No? ¿Usted piensa Que el lugar Es un factor Que tiene en cuenta Al elegir a sus víctimas? Ah, sí Habrá más víctimas Por supuesto Permíteme guardar El legajo Will Lo estudiaré Y si tiene más agregados Me gustaría Echarle un vistazo En las raras ocasiones En que mi abogado Me llama Me alcanza un teléfono Antes me comunicaban Por el conmutador Pero como puedes suponer Todo el mundo Escuchaba la conversación ¿Podrías darme El número de teléfono De tu casa? No ¿Sabes por qué Me atrapaste Will? Adiós Doctor Lecter Puede dejarme Cualquier mensaje En el número Que figure en el legajo Graham Se alejó ¿Sabes por qué Me atrapaste Will? Graham Estaba ya fuera Del alcance De la vista De Lecter Y aceleró Su marcha En dirección A la distante Puerta de acero La razón Por la que Pudiste atraparme Es porque Ambos somos Iguales Fue lo último Que oyó Graham Al cerrarse La puerta Metálica A su paso Estaba insensible A excepción Del temor De perder Esa insensibilidad Caminaba Con la cabeza Gacha Sin hablar Con nadie Sentía las pulsaciones De su sangre Como un hueco Batir las alas Le pareció Muy corta La distancia Hasta el exterior Este era Simplemente Un edificio Había solamente Cinco puertas Entre Lecter Y la calle Tenía la absurda Sensación De que Lecter Había salido Junto con él Se detuvo El transporte De la puerta De entrada Y echó Un vistazo Alrededor Para asegurarse De que estaba Solo Desde un automóvil Estacionado Al otro lado De la calle Con el gran angular Apoyado Sobre una ventanilla Freddy Lunes Obtuvo una buena Instantánea De Graham Parado En el umbral Sobre el cual Ya escrita En la piedra Podía leerse Las palabras Hospital Estatal De Chase Peak Para criminales Insanos El resultado Publicado En el National Tuttle Mostraba La foto Recortada De la cabeza De Graham Y las dos Últimas palabras Talladas En piedra Capítulo 7 El doctor Hannibal Lecter Permaneció Recostado En su catre Con las luces De la celda Apagadas Después de que Se fue Graham Transcurrieron Varias horas Durante un rato Se limitó A las sensaciones Táctiles La trama De la funda De la almohada Contra sus manos Enlazadas Detrás de la cabeza La suave membrana Que cubría Su mejilla Luego fue El turno De los olores Y permitió Su mente Jugar con ellos Algunos eran reales Pero otros no Habían puesto Clorox En el baño Semen Estaban comiendo Agí picante En el hall Uniformes Empapados En transpiración Graham No había querido Darle el número De su teléfono Particular El olor amargo Y verde De yerbajos Resincortados Lecter Se incorporó El hombre Podría haberse Mostrado educado Sus pensamientos Tenían el olor A mental Caliente De un reloj Eléctrico Lecter Pestañeó Varias veces Y sus cejas Sergueron Encendió Las luces Y le escribió Una nota A Chilton Pidiéndole un teléfono Para llamar A su abogado De acuerdo Con la ley Lecter Tenía derecho A hablar En privado Con su abogado Y no había Abusado De ese privilegio Como Chilton No le permitía Trasladarse Hacia donde Estaba el teléfono Tenga Alcanzárselo Hasta donde Él estaba Se lo llevaron Dos guardias Que desenrollaron Un largo cable Desde la toma Que había Junto al escritorio De ellos Uno de los guardias Tenía las llaves El otro Esgrimía Una lata de Mace Un aerosol Que provocaba Intenso ardor En los ojos Vaya al fondo De su celda Doctor Lecter Mirando a la pared Si se da vuelta O se acerca A las rejas Antes de oír El ruido De la cerradura La arrojaré Mace a la cara ¿Entendido? Por supuesto Dijo Lecter Muchas gracias Por traer el teléfono Tenía que pasar La mano Por la red De nylon Para marcar Informaciones de Chicago Le suministró El número Del departamento De psiquiatría De la universidad De Chicago Y el de la oficina Del doctor Alan Bloom Marcó el número Del conmutador Del departamento De psiquiatría Estoy tratando De comunicarme Con el doctor Alan Bloom No tengo seguridad De que haya venido Hoy Pero le comunicaré Un momento Se supone Que conozco Al hombre De su secretaria Espera un momento Se supone Que conozco El nombre De su secretaria Y lamento Tener que confesar Que lo he olvidado Linda King Un momento Por favor Gracias El teléfono Sonó ocho veces Antes de que contestaran ¿Oficina de Linda King? Linda Linda no viene Los sábados El doctor Lecter había Especulado Con eso Tal vez usted Puede ayudarme Si no le es molesto Soy Bob Greer De la compañía Editora Blaine Y Edwards El doctor Bloom Me pidió Que le enviara Un ejemplar Del libro De Oversholzer El psiquiatra Y la ley A Will Graham Y Linda Debía darme Su dirección Y teléfono Pero no lo hizo Bueno Soy solamente Un ayudante Ella vuelve Lu Tengo que alcanzar El expreso federal En cinco minutos Querida Y no me gusta Molestar al doctor Bloom en su casa Ya que él ordenó A Linda Que me lo enviara Y no quiero Meterle en un lío Debe estar ahí En su Rolodex O como se llame Te estaré Eternamente agradecido Si me lo dices No tiene un Rolodex ¿No será Una agenda común? Sí Sé buena Por favor Y busque ese Número del tipo No te haré perder Más el tiempo Te lo garantizo ¿Cómo dijo Que se llamaba? Graham Will Graham Muy bien El teléfono De su casa Es 3005 JL 7002 Se supone Que tengo que enviárselo A su casa No figura Una dirección ¿Qué dirección da? Oficina Federal De Investigaciones 10 y Pensilvania Washington DC Ah Y la casilla de correo Es 3680 Marathon Florida Perfecto Eres un ángel No faltaba más Lecter se sentía Mucho mejor Se le ocurrió Que en alguna oportunidad Podría sorprender A Graham Con una llamada O si ese tipo No era capaz De mostrar un poco Más de amabilidad Le pediría A una de esas firmas Que abastecen A los hospitales Que le enviaran Por correo A Graham Una bolsa Para colostomía En recuerdo De viejos tiempos A más de 1600 kilómetros Hacia el sudoeste En la cafetería De laboratorio De películas Gatewheel En St. Louis Francis Dollaard Esperaba que le sirvieran Una hamburguesa Las entradas Que se ofrecían En el mostrador No presentaban Buen aspecto Se paró Junto a la caja Y bebió Un sorbo de café En la taza de papel Una muchacha Pelirroja Vestida Con un delantal De laboratorio Entró a la cafetería Y estudió La máquina De caramelos Miró varias veces A Francis Dollaard Que estaba de espaldas A ella Y frunció los labios Finalmente Se acercó a él Y preguntó Señor D Dollaard Se dio la vuelta Usaba siempre Gafas protectoras rojas Fuera del cuarto oscuro Ella fijó la vista En el puente De las gafas ¿Le importaría Sentarse un momento Conmigo? Tengo algo que decirle ¿Qué tiene que decirme Ailen? Que realmente Lo siento muchísimo Que sencillamente Bob estaba borracho Y como usted Bien lo sabe Haciéndose el payaso No fue esa su intención Siéntese conmigo Por favor Aunque solo hace un minuto Bien Dollaard Dollaard Jamás decía Sí Porque tenía Algunas dificultades Con la S Se sentaron Ella retorcía Nerviosamente Una servilleta Con sus manos Todos estábamos Divirtiéndonos Mucho en la fiesta Y nos alegramos De que viniera Dijo ella Nos alegramos De veras Y nos sorprendimos También Usted sabe Cómo es Bob Imita Permanentemente Las voces De la gente Debería actuar En la radio Imitó Dos o tres tonadas Con chistes Y demás Puede hablar Exactamente Igual a un negro Cuando imitó Esa otra voz No lo hizo Para molestarlo a usted Estaba demasiado Ebrio Como para darse cuenta De quienes estaban Presentes Todo el mundo Se reía Y de repente Nadie Nadie rió Dollaard No decía Nunca más Por la S Entonces fue Bob Cuando se dio cuenta De lo que estaba haciendo Pero continuó Lo sé Dijo ella Tratando de mirar De las servilletas A las antiparras Sin demorarse demasiado Y se lo hice notar Dijo que no tenía Mala intención Que comprendió Que ya no había Forma de dar marcha Atrás Y entonces Prefirió Seguir con la broma Usted vio Cómo se sonrojó Me propuso Realizar un dúo Con él Lo abrazó Y trató de tomarlo Del brazo Quería que usted También lo tomara Como una broma Señor D Lo tomé Como una broma A Elaine Bob está desesperado Bueno No quiero que lo esté Dígaselo de mi parte Y que aquí No hará ninguna diferencia Dios mío Con la habilidad de Bob Ya haría Bro Haría una broma A continuación De otra Dollar Hyde Evitaba en lo posible Los plurales Bueno No pasará mucho Antes de volver a reunir De estar Todos En la misma habitación Y entonces Verá cómo me siento Bien Señor D Usted sabe Que debajo De esas bromas Bob es realmente Un tipo muy sensible Estoy seguro Cariñoso Imagino La voz de Dollar Hyde Estaba ahogada Por su mano Cuando estaba sentado Apoyaba siempre El nudillo De su índice Bajo la nariz ¿Cómo dijo? Creo que usted Es buena para él Elaine Yo también lo creo De veras Bebe solamente Los fines de semana No bien empieza A relacarse Su esposa Lo llama por teléfono Me hace caras Mientras hablo con ella Pero me doy cuenta De que luego Se queda molesto Una mujer puede Darse cuenta De esas cosas Palmeó a Dollar Hyde En la muñeca Y a pesar de las Antiparras Advirtió que el toque Se había registrado En sus ojos No se preocupe Señor D Me alegro De haber tenido Esta charla Yo también Elaine Dollar Hyde La contempló Mientras se alejaba Tenía una marca De succión En la parte Posterior De la rodilla Pensó acertadamente Que Elaine No sentía Precio por él En honor a la verdad Nadie lo apreciaba El espacioso Cuarto oscuro Estaba fresco Y olía Productos químicos Francis Dollar Hyde Inspeccionó El revelador Del tanque A Cientos de metros De películas familiares De todo el país Habían pasado Por el secador Muchas veces Durante el día Levantaba muestras De películas Y las examinaba Secuencia Tras secuencia El silencio Reinaba en la habitación Dollar Hyde No fomentaba La conversación Entre sus ayudantes Y se comunicaba Generalmente Por gestos Cuando terminó El turno De la tarde Quedó solo En el cuarto oscuro Para revelar Secar Y ensamblar Algunas de las películas De su propiedad Dollar Hyde Llegó a su casa Alrededor de las 10 de la noche Vivía solo En una gran casa Que la había debajo De sus abuelos Se alzaba Al final De un camino De grava Que atravesaba En un huerto De manzanas Al norte De St. Charles Missouri Al otro lado Del río Missouri Frente al St. Louis El propietario Del huerto Se había ausentado Y nadie lo cuidaba Árboles secos Y retorcidos Se erguían Entre otros florecientes Ahora A fines de julio El aire del huerto Estaba saturado Con el olor A manzanas podridas Durante el día Se llenaba de abejas El vecino más cercano Estaba a 10 cuadras Dollar Hyde Realizaba siempre Una inspección De la casa Cuando regresaba Del trabajo Unos años antes Hubo un frustrado Intento de robo Encendió las luces De cada cuarto Y echó un vistazo Una visita No pensaría Que vivía solo La ropa De sus abuelos Colgaba todavía En los roperos Los cepillos De dientes De su abuela Con cabellos Entre las cerdas Estaban aún Sobre la cómoda Sus dientes Descansaban En un vaso Sobre la mesa De noche Hacía tiempo ya Que se había evaporado El agua Diez años Habían transcurrido Desde la muerte De su abuela Al director De la funeraria Le había preguntado ¿No le importaría Señor Dolanwright Traerme los dientes De su abuela? Él contestó Solamente Cierre El cajón De una vez Contento De estar solo En la casa Dolanwright Subió el primer piso Se dio una prolongada Ducha Y se lavó el cabello Se vistió Con un kimono De un material sintético Con una textura Como el de la sede Y se acostó En la angosta Cam En el cuarto Que había ocupado Desde su niña El secador de pelo De su abuela Tenía una gorra De plástico Y una manguera Se puso la gorra Y mientras se secaba El pelo Ojeó una revista De modas El oído Y la bestialidad En algunas fotografías Era notable Comenzó a sentirse Excitado Giró la pantalla Metálica De su lámpara De lectura Hasta hacerla Iluminar Una lámpara Que colgaba De la pared Frente a los pies De la cama Era el gran dragón Rojo Y la mujer Revestida del sol De William Blake El cuadro Le impresionó Mucho La primera vez Que lo vio Nunca había visto Antes nada Que representara Gráficamente Sus pensamientos Tenía la impresión De que Blake Hubiera espiado En su oreja Y descubierto así El dragón rojo Durante varias semanas Dolorite Tuvo la preocupación De que sus pensamientos Refugieran en sus orejas Y fueran visibles En la oscuridad Del cuarto de trabajo Y velaran las películas Se colocó Tapones de algodones En las orejas Pero temiendo Que el algodón Fuera demasiado Inflamable Probó con lana De acero Como se los hizo Sangrar Finalmente Cortó Pequeños trozos De tela De amiento De una tabla De planchar Y formó Con ellos Unas bolitas Que podía calzar En las orejas El dragón rojo Era todo lo que había tenido Durante mucho tiempo Pero ya no era todo Sintió los comienzos De una erección Hubiera querido Disfrutarla lentamente Pero no podía esperar más Dolorite Corrió los pesados Cortinados De la sala De la planta baja Instaló el proyector Y la pantalla A pesar de las protestas De su abuela Su abuelo había llevado Al living Un sillón de respaldo Reclinable Ella colocó Una carpetita de encaje Sobre donde Apuchaba la cabeza A Dolorite Le gustaba el sillón Era muy cómodo Enroscó una toalla En el apoyabrazos Apagó las luces Y así Recostado En ese cuarto oscuro Podía sentirse En cualquier parte La luz de leche Estaba provista De una pantalla giratoria Que producía Manchas multicolores Que trepaban Por las paredes Y el piso Que parecía Rosarle la piel Podría haber estado Acostado sobre El asiento De una nave espacial En una burbuja De vidrio Entre las estrellas Cuando cerró los ojos Pensó que sentía Las manchas de luz Que se movían Sobre él Y al abrirlos Se convertían En las luces De una ciudad Situada arriba O abajo De él Ya no había Más arriba O abajo La pantalla giraba Más rápido A medida que se calentaba Y las manchas Se remolinaban Alrededor de él Pasando sobre Los muebles Se naces Angulosos Y cayendo Como una lluvia De meteoro Sobre las paredes Podría ser Una corneta Atravesando La nebulosa Del cangrejo Pero en lugar Estaba protegido De la luz Había colocado Junto a la máquina Un pedazo de cartón Que proyectaba Una sombra Sobre la pantalla Alguna vez En el futuro Fumaría primero Para intensificar El efecto Pero en esta oportunidad No era necesario Oprimió el botón Que ponía en funcionamiento El proyector Un rectángulo blanco Apareció En la pantalla Un rayado grisáceo Al comenzar A pasar la película Sobre la lente Y enseguida El perrito gris Paró las orejas Y corrió Hacia la puerta De la cocina Temblando Y agitando Su pequeña cola Un corte Y el perro Corría Junto al cordón De la vereda Dándose vuelta Para tirar mordiscos Hacia un costado Ahora entraba En la cocina La señora Litz Trayendo los paquetes Con las compras Reía Y se tocaba El pelo Los chicos Salían detrás de ella Un corte Nuevamente Y una toma Mal iluminada Del dormitorio De Dollarite En el piso De arriba Estaba parado Desnudo Frente al grabado De el gran dragón rojo Y la mujer Revestida del sol Tiene puestos Anteojos de combate Esos anteojos De plástico Que se sujetan Alrededor de la cabeza Y que usan Los jugadores De hockey Tiene una erección Que ayuda Con su mano La imagen Sale ligeramente De foco Al acercarse De Dollarite A la cámara Con movimientos Estilizados Estirando la mano Para corregir el foco E invadiendo Totalmente El marco De la película Con la cara La película Tiembla Y súbitamente Enfoca Un primer plano De su boca Su desfigurado Labio superior Fruncido La lengua Asumado Entre los dientes Un ojo en blanco Todavía en la imagen La boca Cubre la pantalla Los labios retorcitos Dejan ver sus dientes Mellados Y la oscuridad Al introducir la lente En su boca Los inconvenientes De la parte Que seguían Era evidente Una secuencia Movida y borrosa Con una luz fuerte Se convirtió En una cama Y en el acuchillamiento De Charles Leeds La incorporación De su esposa Cubriéndose los ojos Con una mano Dándose vuelta Hacia su marido Y poniendo las manos Sobre él Rodando hacia el costado De la cama Con las piernas Enredadas En las sábanas Tratando de levantarse La cámara La cámara enfocó De repente El techo Sacudiendo Y provocando Unas rayas Similares A las de un pentagrama Para luego Estabilizarse Y presentar Una toma De la señora Leeds Acostada nuevamente Con una mancha oscura Que se agrandaba En su camisón Y Leeds Llevándose las manos Al cuello Y con los ojos Desorbitados La pantalla Quedó oscura Durante cinco segundos Y luego Solló el leve sonido De un empalme La cámara Estaba ahora inmóvil Sobre un trípode Todos habían muerto ya Y estaban ubicados En distintos lugares Dos chicos sentados Contra la pared Que miraban hacia la cama Otro En el rincón Enfrentando a la cámara El señor Y la señora Leeds En la cama Cubiertos Con las sábanas El señor Leeds Apoyado contra la cabecera La azúcar Que lo sujetaba Por el pecho Se me oculta Por las sábanas Y la cabeza Inclinada Así a un costado Dollaride Hizo su aparición En la película Desde la izquierda Con movimientos estilizados Como los de un bailarín De ballet Salpicado De sangre Y desnudo A excepción De las gafas Y los guantes Haciendo morisquetas Y saltando Sobre los muertos Se acercó Al costado Más alejado De la cama Donde estaba La señora Leeds Agarró la punta De la sábana La sacó De un tirón Y permaneció En una pose Como si acabara De realizar Una verónica Una fina capa De sudor Cubría en ese momento A Dollaride Mientras miraba La película Sentado en el living room De sus abuelos Sacaba constantemente La lengua Gruesa Humedeciendo La reluciente cicatriz De su labio superior Mientras gemía Y se estimulaba A pesar de haber alcanzado En ese momento La cúspide De su placer No pudo evitar Cierto disgusto Al advertir Que en la escena Siguiente Perdía toda Grasa Y elegancia En sus movimientos Al agitar La cabeza Como un cerdo Apuntando distraídamente El trasero A la cámara No había Pausas Sobrecogedoras Ningún sentido Del ritmo Solamente Un frenesí Brutal De todas formas Era maravilloso Observar la película Le resultaba Maravilloso Pero no tanto Como los actos En sí Dollar Heights Sintió que la película Tenía dos efectos Principales El primero Que no registraba Las muertes Del matrimonio Leeds Y el segundo Que su actuación Al final No era muy buena Era como si Perdiera todos Sus atributos Por cierto Que el dragón rojo No hablaría así Bueno Debía filmar Muchas películas más Y esperaba Que con la experiencia Pudieran mantener Cierto nivel estético Aún en los momentos Más íntimos Tenía que vencer Se trataba De la obra De su vida De algo magnífico Viviría para siempre Tendría que hacerlo pronto Seleccionar a sus compañeros De reparto Ya había copiado Varios filmes De salidas familiares Durante el 4 de julio El final del verano Siempre traía Aparejado Un gran movimiento En la planta De revelado Al recibirse Todas las películas Filmadas Durante las vacaciones El día de acción De gracia Suministraría Otra buena tanda A diario Recibía envíos Familiares Por correos Capítulo 10 El avión de Washington A Burinman Estaba medio vacío Graham eligió Un asiento Junto a la ventanilla Que tenía desocupado El de al lado Rechazó un emparedado Algo seco Que le ofreció La azafata Y apoyó El legado De los Jacobi Sobre el soporte Para la bandeja Había notado Al principio Las similitudes Entre los Jacobi Y los Leeds Ambas parejas Estaban al final De los 30 Ambas tenían hijos Dos varones Y una mujer Edward Jacobi Tenía otro hijo De un matrimonio anterior Que estaba en el colegio Cuando fue asesinada Su familia En ambos casos Los dos padres Poseían títulos universitarios Y ambas familias Vivían en casas De dos plantas En agradables suburbios Dato a la señora Jacobi Como la señora Leeds Eran mujeres bonitas Las familias Utilizaban Idénticas tarjetas De crédito Y estaban suscritas A idénticas revistas Populares Ahí terminaban Las similitudes Charles Leeds Era un abogado Especializado en impuestos Mientras que Edward Jacobi Era ingeniero Y metalúrgico La familia de Atlanta Era presbiterana Los Jacobi Católicos Los Leeds Residían Desde hacía Muchos años En Atlanta En cambio Los Jacobi Habían vivido Solamente tres meses En Birmingham Por haber sido Trasladados allí Desde Detroit La palabra casualidad Resonaba molestamente En los oídos De Graham Como una canilla Que pierde casual Elección de víctimas Sin motivo aparente Terminología Empleada Por los periodistas Y pronunciada Con ira y frustración Por los detectives En los departamentos De homicidios En perro En los oídos En los oídos No era el término Exacto Graham sabía Que los que realizaban Asesinatos múltiples Y en serie No eligen Sus víctimas Al azar El hombre que asesinó A los Jacobi Y a los Leeds Vio algo en ellos Que los atrajo Hacia esas personas Y lo impulsó A matarlos Podía haberlos Conocido muy bien Así lo esperaba Graham O tal vez No los conocía En absoluto Pero Graham estaba seguro De que el asesino Los había visto En alguna oportunidad Antes de matarlos Los eligió Porque tenían algo Que los atraía Y las mujeres Constituían el meollo Del asunto ¿Pero qué sería? Existían ciertas diferencias Entre los dos crímenes Edward Jacobi Fue muerto De un disparo Mientras bajaba La escalera Empuñando una linterna Posiblemente Lo había despertado Un ruido La señora Jacobi Y sus hijos Fueron muertos De un tiro en la cabeza La señora Leeds En el abdomen En todos los casos El arma utilizada Fue una pistola automática De 9 milímetros Restos de lana De acero De un silenciador De fabricación casera Se encontraron En las heridas Ninguna huella Dactiloscópica En las cápsulas hervidas El cuchillo Había sido usado Únicamente En Charles Leeds El doctor Princey Creía posible Que se trataba De un instrumento Como una hoja Delgada Aguda Y extremamente filosa Los métodos Para entrar En las casas Diferían también La puerta del jardín Forzada En el caso De las Jacobi Y el cortador De vidrio En el de los Leeds Las fotografías Del crimen De Birkin Man No mostraban Tanta sangre Como las que se encontró En los de los Leeds Pero habían manchas En las paredes Del dormitorio A poco más De 60 centímetros Del suelo Por lo tanto El asesino También había tenido Público En Birmingham La policía De Birkin Man Recibió los cadáveres En busca De impresiones digitales Incluyendo las uñas Pero no encontró nada A un mes De su inhumación En Birmingham Ya no quedarían Rastros De ninguna huella Como la que se encontró En el pequeño Leeds En ambos lugares Había el mismo pelo rubio La misma saliva Y el mismo semen Graham apoyó Las dos fotografías De las sonrientes familias Contra el respaldo Del asiento delantero Y se quedó mirándolas Durante un buen rato En medio de la calma Del avión en vuelo ¿Qué podría haber atraído Particularmente al asesino Hacia ellos? Graham Quería creer A todo trance Que existía un factor común Y que pronto lo descubriría De lo contrario Tendría que entrar A otras casas Y ver que le había dejado El duende Dientudo Graham Obtuvo unas direcciones En la oficina De Birkin Man Graham Obtuvo unas direcciones En la oficina De Birkin Man Y se puso en contacto Con la policía Telefónicamente Desde el aeropuerto El aire acondicionado Del automóvil Que alquiló Le salpicaba las manos Y brazos de agua Su primera parada Fue en la oficina De la inmobiliaria Guiham En la avenida Denison Guiham Alto y calvo Apresuró el paso Sobre la alfombra peluda Color turquesa Para saludarlo Su sonrisa se desvaneció Ni bien Graham exhibió Su credencial Y le pidió la llave De la casa De los Jacobi ¿Irán hoy también Policías uniformados? Preguntó Con la mano Sobre su cabeza No lo sé Espero en Dios que no Tengo oportunidad De mostrarla Dos veces esta tarde Es una linda casa Cuando la gente Le ve Bueno Se olvida De lo que ocurrió El jueves pasado Vino una pareja Desde Dudwood Unos jubilados Con buen respaldo Fanáticos Del cinturón del sol Estamos ultimando detalles Cuando apareció El patrullero Y bueno Entraron Todos a la casa La pareja Les hizo algunas preguntas Y por cierto Que no se quedaron Cortos en sus respuestas Esos simpáticos oficiales Les hicieron hacer Todo el recorrido Explicándoles Quién estaba Dónde Luego se despidieron Amablemente Adiós Señor Guijan Disculpe la molestia Traté de mostrarles Todas las medidas De seguridad Que habíamos dispuesto Pero ni las escucharon Se marcharon Como habían venido Por el camino de grada Y no se detuvieron Hasta instalarse En su automóvil ¿Algún soltero Ha solicitado Verla? A mí no Hay una lista Muy larga Pero me parece Que no La policía No quería Permitirnos Pintar Hasta Bueno No sé El hecho Es que Hasta el martes No pudimos acabar La pintura Del interior Dos manos De látex Para interiores Y en algunas partes Inclusive tres Todavía estamos Trabajando En el exterior Va a quedar Realmente linda ¿Cómo se las Arreglarán Para venderla Antes de tener Autorización Del juez? Preguntó Graham No puedo cerrar El trato Hasta entonces Pero eso No significa Que no pueda Tener todo listo La gente Podría mudarse Con un acuerdo Formalizado Por escrito Tengo que hacer Algo Un socio mío Tiene el papel Preparado Y ese interés Nos mantiene Despiertos De noche Y de día ¿Quién es La albacea De los Jacobi? Preguntó Graham Metcalf Byron Metcalf De la firma Metcalf y Barnes ¿Cuánto tiempo Calcula que se quedará Allí? No lo sé Hasta que termine Bueno Deje la llave En el buzón No necesita Venir hasta aquí Graham Experimentaba La vaga sensación De seguir un rastro Frío Mientras conducía Rumbo a la casa De los Jacobi Estaba justo En el límite De la ciudad En una zona Recientemente Anexada A esta Detuvo una vez Al automóvil En la carretera Para estudiar El mapa Antes de encontrar La salida A un camino Secundario Pavimentado Había transcurrido Más de un mes Desde que fueron Asesinados ¿Qué había estado Haciendo él Entonces? Instalando un par De motores Diesel En un casco Ribobich De 20 metros Haciéndole señas A Ariaga En la grúa Para que bajara Un centímetro más Molly aparecía Al final de la tarde Y los tres Se sentaban Bajo un toldo En la cabina De la embarcación A medio terminar Y comían Los enormes camarones Que traía Molly Y bebían cerveza helada Mientras Bueno Veía la etiqueta De marcas 2X Ariaga explicaba Cuál era la mejor Forma de limpiar Langostinos Y dibujaba La aleta de la cola Sobre la serrín De la cubierta Mientras los rayos Del sol Se quebraban Sobre las olas Y jugueteaban Sobre las plumas De las inquietantes Gaviotas El agua del aire Acondicionado Salpicaba La pechera De Graham Que se encontraba En ese momento En Birmingham Donde no había Camarones Ni gaviotas Mientras conducía Veía a su derecha Praderas Y lotes arbolados Cabras y caballos Y a su izquierda Estaba Stonebridge Una zona residencial Que databa De tiempo atrás Con unas pocas Y elegantes mansiones Y unas cuantas casas De personas adineradas Vio el cartel De la inmobiliaria Casi 100 metros Antes de llegar La casa de los Jacobi Era la única A la derecha De la ruta La savia de los nogales Había pegoteado Las piedritas Del camino Que resonaban Contra los guardabarros Del automóvil Un carpintero Trepado Sobre una escalera Estaba instalando Rejas en las ventanas El hombre saludó A Graham con la mano Cuando entró A la casa Un gran roble Daba sombra Al patio De la lajas Del costado De la casa Por la noche Impediría también Que pasara La luz Del farol Del jardín Lateral Por esa puerta Corretiza De vidrio Era por donde Había entrado El duende Dientudo Las puertas Habían sido Reemplazadas Por otras nuevas Cuyos marcos De aluminio Conservaban todavía Un brillo impecable Y la etiqueta Con la marca De la fábrica Una reja nueva De hierro fundido Protegía Las corretizas La puerta Del sótano También era nueva De acero Y con cerrojos Sobre las lajas Había cajones Con las paredes De un termotanque Graham Entró a la casa Pisos desnudos Y olor a encierro Sus pasos Razonaron En los cuartos Vacíos Los espejos Nuevos De los baños No habían reflejado Jamás las caras De los Jacobin Ni la de su asesino Todos conservaban Aún la marca De una etiqueta Que había sido despegada Una lona Utilizada por los pintores Estaba doblada En un rincón Del dormitorio principal Graham Se sentó Sobre ella El tiempo necesario Para que la luz Del sol Pasara De uno a otro Tablón Sobre el piso De madera No había nada Ya no quedaba Nada allí ¿Vivirían todavía Los Leeds Si hubiera llegado Allí inmediatamente Después de la masacre De los Jacobin? Eso era lo que Graham se preguntaba Consideró el peso De esa responsabilidad Pero no disminuyó Al salir de la casa Y contemplar el cielo azul Graham separó La sombra De un hogar Los hombros encogidos Las manos en los bolsillos Y dirigió su mirada A lo largo del camino Que desembocaba En la ruta Frente a la casa De los Jacobi ¿Cómo había llegado allí El duende dientudo? Debía de haber conducido Un automóvil ¿Pero dónde lo estacionó? El camino de entrada De grave Era demasiado ruidoso Para una visita De medianoche Pensó Graham La policía de Birmingham La policía de Birmingham No estaba de acuerdo Caminó por el sendero Hasta la ruta El camino asfaltado Tenía zanjas A ambos lados Hasta donde su vista Le permitía ver Era posible detenerse Cruzando la zanja Y ocultar el vehículo Entre las plantas Del lado de la propiedad De los Jacobi Siempre y cuando El terreno estuviera Firme y seco Frente a la casa De los Jacobi Y del otro lado Del camino Estaba la única entrada A Stonebridge El carter decía Stonebridge Tenía un servicio Particular de vigilancia Un vehículo extraño No pasaría desapercibido allí Y tampoco un hombre Caminando Entrada allá a la noche Eliminando el estacionamiento De Stonebridge Graham volvió a la casa Y se sorprendió Al comprobar Que el teléfono funcionaba Llamó a la oficina Meteorológica Y se enteró De que el día anterior Al asesinato De los Jacobi Llovieron 7 milímetros Por lo tanto Las zanjas estaban llenas El duende de Entudo No había ocultado Su automóvil En la ruta asfaltada Un caballo Que se encontraba Al otro lado del jardín Avanzó a la par de Graham Mientras caminaba Junto al cerco Pintado de blanco En dirección A los fondos De la propiedad Le dio al caballo Una pastilla de naranja Y se separó de él En una esquina Al dar la vuelta Junto al cerco del fondo Detrás de las construcciones Anexas Se detuvo Al ver el suelo Hundido ligeramente En el sitio En que los niños Habían enterrado su gato Al pensar en eso Junto con Springfield En la comisaría de Atlanta Había imaginado Que las construcciones Serían blancas En realidad Eran de color verde oscuro Los chicos Habían envuelto al gato En un paño de cocina Y habían enterrado Dentro de una caja Con una flor Entre las patas Graham apoyó El antebrazo Sobre la parte superior Del cerco Y descansó Sobre él Su cabeza El entierro De un animal favorito Rito solemne De la niñez Los padres Que regresaban a casa Y sienten vergüenza De rezar Los niños Mirándose el uno al otro Descubriendo nuevas fuerzas En el sitio En que el dolor más Se hace sentir Uno inclina la cabeza Y enseguida Los otros lo imitan La pala más alta Que cualquiera de ellos Luego una discusión Sobre si el gato Está o no en el cielo Con Dios y Jesús Y un largo silencio Sin que oiga gritar a ninguno Mientras permanecía parado Sintiendo el calor del sol A su espalda Graham tuvo la certeza De que el duende De Intudo No se había contentado Con matar al gato Sino que además Había esperado Hasta que los chicos Lo enterraran No podía perderse Ese episodio No hizo diez viajes Hasta allí Uno para matar al gato Y otro para asesinar A los Jacobi Mató al gato Y esperó hasta que Los niños lo descubrieran No había forma alguna De determinar exactamente Dónde encontraron Los chicos al animalito La policía No había localizado a nadie Que hubiera hablado Con los Jacobi Después del mediodía Aproximadamente Diez horas antes De que murieran ¿Cómo había llegado El duende de Intudo? ¿Y dónde había esperado? Más allá del cerco de atrás Un terreno cubierto Por arbustos Casi tan altos Como una persona Se extendía A unos treinta metros Hasta llegar a los árboles Graham sacó El bolsillo trasero O el mapa arrugado Y lo desplegó Sobre el cerco En él se veía Una ininterrumpida Fracción arbolada Que se extendía Durante cuatrocientos metros Desde los fondos De la propiedad De los Jacobi Y que continuaba En ambas direcciones Más allá de la arboleda Limitándolas al sur Pasaba un camino vecinal Paralelo a la ruta Sobre la cual Daba la propiedad De los Jacobi Graham salió En su automóvil Nuevamente a la carretera Calculando la distancia Con su odómetro Tomó rumbo al sur Y se dirigió Hasta el camino vecinal Que le figuraba En el mapa Condujo lentamente Por él Controlando Otra vez la distancia Hasta que el odómetro Le indicó Que estaba justo Detrás de la casa De los Jacobi Del otro lado De la fracción arbolada El pavimento Se interrumpía Al llegar allí A un futuro barrio De viviendas modestas Proyecto de tan reciente data Que no figuraba En el mapa De tubos Automóvil En el área Destinada a estacionamiento La mayoría De los automóviles Eran viejos Con los resortes Saliendo de sus tapizados Dos estaban apoyados Sobre cajones Unos niños negros Jugaban al básquet Sobre la tierra desnuda Junto a un único arco Sin red Graham Se sentó Sobre el parachoques Durante un rato Para mirar el partido Tenía ganas De quitarse la chaqueta Pero sabía Que el 44 Special Y la cámara chat En su cinturón Llamarían la atención Siempre sentía Una extraña molestia Cuando la gente Miraba su revólver Un equipo estaba Integrado Por ocho jugadores Con camisa Los de dorso De desnudo Eran once Y todos jugaban Simultáneamente El arbitraje Era por clamación Un pequeño detorso De desnudo Al fallar De la devolución Se dirigió Airedamente a su casa Regresó fortificado Con una galletita Y se integró Nuevamente al grupo Los gritos Y el ruido De la pelota Mejoraron el ánimo De Graham Un gol Una pelota Al cesto Pensó En cuántas cosas Tenían los Leeds Y los Jacobi También Según la policía De Miriam Después de haber Descartado el robo Como móvil Botes Y elementos deportivos Equipos de campamento Máquinas fotográficas Y escopetas Y cañas de pescar Era otra cosa Que ambas familias Tenían en común Y al pensar En los Leeds Y los Jacobi Con vida No pude evitar Recordar Cómo habían estado Después Y entonces Le fue imposible Seguir mirando El partido De básquet Inspiró hondo Y se dirigió Al monte oscuro Que se alzaba Al otro lado Del camino La maleza Muy tupida Al empezar El bosque De coníferas Se hizo más rala Al internarse Graham Bajo el sombrío follaje Y su marcha Resultó más fácil Y agradable Sobre el mullido Colchón formado Por las agujas De los pinos El aire Era cálido Y calmo Los pájaros De los árboles Anunciaban su llegada El terreno Bajaba suavemente Hasta el cauce seco De un arroyo Sobre el que Se alzaban Unos pocos cipreses Y en la tierra Rujiza Podían verse Pisadas de mapaches Y ratones de campo Unas huellas De pies humanos Probablemente Algunas dejadas Por niños Se desparramaban Por el lecho Del arroyo Todas eran ondas Y redondeadas Y muchas lluvias Habían caído Sobre ellas El terreno Subía Del otro lado Del arroyo Transformándose En una arcilla Arenosa Sobre la que Crecían helechos Bajo los pinos Ragham Subió la colina En medio De esa atmósfera Calurosa Hasta ver luz Debajo de los árboles En el límite Del bosque Entre los troncos Pudo divisar El piso superior De la casa De los Jacobi Otra vez Apareció La tupida maleza Que llegaba casi Hasta su cabeza Y que se extendía Desde el linde Del bosque Hasta el cerco De atrás De los Jacobi Ragham Se abrió camino Entre las plantas Y se detuvo Junto a la valla Que daba al jardín El duende Dientudo Podría haber estacionado Su automóvil En el barrio En construcción Y atravesado el bosque Hasta llegar al matorral Detrás de la casa Podría haber atraído Al gato Y extrangularlo Sujetando el cuerpo Inerme En una mano Mientras arrastraba De rodillas Y agarraba El cerco Con la otra A Ragham Le pareció Ver al gato Por el aire Sin darse vuelta Por a caer Sobre sus patas Y oír el ruido Sordo Al chocar su lomo Contra la tierra El duende Dientudo Debía de haber hecho Todo su eso Durante el día Ya que los niños No habrían encontrado Ni enterrado Al gato de noche Y debía de haber esperado Para verlos Cuando lo encontrara Esperó todo el día En medio De la calor Del matorral Parado junto al cerco Hubiera sido visible Entre los tablones Para poder tener Una perspectiva Del jardín Desde el fondo Del matorral Tendría que estar parado Mirando a las ventanas De la casa Con el sol de frente Evidentemente Retrocedería Hacia los árboles Y eso mismo hizo Graham La policía De Mirinman No era tonta Vio por donde Habían rastreado La maleza Y revisado el terreno Como algo común Y corriente Pero eso fue Antes de encontrar Al gato Buscando pistas Objetos caídos Huellas No una situación O posición ventajosa Se internó Unos cuantos metros Entre los árboles Y se alzaba Detrás de la casa De los Jacobi Y caminó Hacia adelante Y hacia atrás Entre las manchas De la sombra En primer término Se dedicó Al terreno Que brindaba Una visión parcial Del jardín Y luego recorrió La parte baja Junto a la primera Hilera de árboles Al cabo de una hora De búsqueda Un reflejo de luz Que procedía Del suelo Le llamó la atención Lo perdió Y lo encontró Nuevamente Era la argolla De latón De una lata De gaseosa Semienterrada Entre las hojas Bajo un olmo Uno de los pocos Olmos Que crecía Entre los pinos Lo advirtió A dos metros Y medio De distancia Y durante cinco minutos Dos no se acercó Dedicándose a escutriñar El terreno Que rodeaba el árbol Se puso en conclillas Y apartó las hojas Tiradas delante de él Mientras se acercaba Al árbol Adelantándose Como si fuera un pato Por la senda Que abría Para evitar arruinar Cualquier huella Trabajó lentamente Y consiguió Despejar de hojas Todo alrededor del tronco Ninguna pisada Había hollado La capa de hojas Del año anterior Cerca del pedazo De aluminio Encontró El corazón seco De una manzana Devorada por las hormigas Los pájaros Habían dado cuenta De las semillas Estudió el lugar Durante otros diez minutos Finalmente Se sentó en el suelo Estiró sus piernas Doloridas Y se recostó Contra el olmo Una nube de jején Revoloteaba Iluminada Por un rayo de sol Una oruga Se paseaba Por la parte posterior De una hoja Un resto de arcilla Rojiza proveniente De la suela De un zapato Podía verse En una rama De sobre su cabeza Graham Colgó su saco De una horqueta Y comenzó A trepar Cuidadosamente Por el lado opuesto Del árbol Examinando las ramas Que estaban más arriba De lo que tenía El resto del barro Desde atrás del tronco Cuando llegó A los nueve metros De altura Miró hacia el otro lado Del tronco Y divisó la casa De los Jacob Y a ciento cincuenta Metros de distancia Parecía muy distinta Desde ese ángulo Pero dominando El color del techo Podía ver Perfectamente el jardín Y posterior Y el terreno De atrás De las construcciones Anexas Unos discretos Largavistas Captarían fácilmente La expresión De un rostro A esa distancia Graham podía oír El tráfico A lo lejos Y un poco más distante El ladrido De un perro Una chicharra Inició su adormecedor Zumbido Ahogando todos Los otros sonidos Una gruesa rama Justo encima de él Se unía al tronco Formando un ángulo recto Con la casa De los Jacobi Subió un poco más Para poder ver Y se apoyó Contra el tronco Para observar mejor Junto a su mejilla Y calzada Entre el tronco Y la rama Vio una lata De una bebida gaseosa Vaya placer Susurró Graham Contra la corteza Del olmo Ven aquí La tita No obstante Podría haberla dejado allí Un chico Trepó un poco más alto Por el mismo árbol Lo que resultó Bastante arriesgado Al llevar a las ramas Más pequeñas Y dio la vuelta Para poder mirar La rama más gruesa de abajo Un pedazo de corteza exterior De la parte de arriba De la rama Había sido arrancada Dejando a la vista Una parte verdosa De la médula interna Del tamaño De una baraja Centrado en el rectángulo verde Grabado en la madera blanca Graham vio esto Había sido hecho Cuidadosa Y prolijamente Con un cuchillo Muy puntiagudo No era la obra De un niño Graham fotografió La marca Alternando cuidadosamente El foco La vista Desde la rama Gruesa Era buena Y había sido mejorada El resto De una ramita Colgaba Desde otra situación Más arriba Había sido cortada Para despejar La visual Las fibras Estaban comprimidas Y al extremo Un poco achatado Por el corte Graham buscó El pedazo Que había sido cortado Si hubiera estado En el suelo Lo había visto antes Allí Enredadas Entre el verde follaje De las ramas bajas Había una hoja De marrones El laboratorio Iba a precisar Ambos lados del corte Para poder medir El ángulo del filo De la hoja utilizada Eso significaba Volver allí Con una sierra Tomó varias fotografías Del muñón Mientras murmuraba Todo el tiempo Para sus adentros Creo mi amigo Que después de haber Extranculado al gato Y haberlo arrojado Al jardín Trepaste hasta aquí A esperar Pienso que observaste Los niños Y pasaste el rato Soñando y tallando La rama Cuando se hizo de noche Los viste pasar Delante de las ventanas Iluminadas Y observaste Cómo bajaban Las persianas Y se apagaban Onas Y las otras luces Y al cabo de un rato Descendiste del árbol Y te dirigiste Hacia ellos Fue así ¿Verdad? No debió resultarte Difícil bajar Directamente Desde la rama Grande Proviste de una linterna Y ayudado Por la brillante luz De la luna Que acababa de aparecer Pero Graham Le resultó Bastante complicado El descenso Introdujo una varita En la abertura De la lata La retiró Cuidadosamente De la horqueta De la rama Y bajó Sujetando la ramita Entre los dientes Cuando tenía que utilizar Las dos manos Cuando llegó otra vez Al barrio En construcción Graham descubrió Que algo había Escrito En el costado De su automóvil Cubierto de polvo Devon es un pájaro La altura de la escritura Indicaba que aún Los residentes Más jóvenes Poseían un buen Nivel de instrucción Se preguntó Si habrían escrito También en el automóvil Del duende dientudo Graham Se quedó sentado Durante unos minutos Contemplando las hileras De ventanas Aparentemente había Unas cien Que podían verse Desde allí Era posible Que tal vez Alguien recordara Haber visto Tarde en la noche En el estacionamiento Un forastero blanco Valía la pena Intentarlo Por más que ya Hubieran transcurrido Un mes Tendría que contar Con la ayuda De la policía De Birmingham Luchó contra la tentación De enviar directamente A Washington A Jimmy Price La lata de gaseosa Tenía que pedir Al policía Que le cedieran Algunos agentes Sería mejor Entregarles Lo que tenía Entalcar la lata Era un trabajo simple Buscar impresiones Digitales Producidas por una Transpiración ácida Era algo diferente Price podría hacerlo Aún después de la prueba Vende con el polvo De la policía De Birmingham Siempre y cuando No se tocara La lata Con dedos desnudos Mejor era Entregársela A la policía Sabía que la sección Documentación Del FBI Se arrojaría Con dientes y uñas Sobre las marcas Grabadas Fotografías Para todo el mundo Nada se perdía Con eso Llamó a la sección De homicidios De Birmingham Desde la casa De los Jacobi Los agentes Llegaron justo Cuando Graham El corredor De la inmobiliar Hacía entrar A los futuros Compradores De la inmobiliar De la inmobiliar De la inmobiliar Hacía entrar